Kirby, 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 él se llama así Kirby, Kirby, Kirby es la estrella de aquí Abasallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón Directo va a ustedes Le gustará a ustedes No podrán resistir porque al verlo venir va a conquistarles el corazón ¡Sí! ¿Qué se te ofrece, Rey Dididi? ¡Necesito un monstruo que venza a Kirby! Empresas Pesadilla lo tiene para ti Para los devuelven en dinero si no es así Oh, Kirby, Kirby, Kirby nos viene a salvar Kirby, Kirby, Kirby se va a quedar Es pequeño tal vez, más lo que hace, ¿no crees? Kirby ¡Kirby! 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 ¡Kirby, Kirby es el mejor! ¡Kirby! 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 ¡Kirby!